La OTAN ya la está pagando. Un búnker con oficiales de la Alianza ha sido alcanzado por el ejército ruso en una información que, como era de esperarse, ha dado la vuelta al mundo. Ha sido una operación que lleva la bandera de la justicia. Ha sido en nombre de Kursh y de la invasión, o mejor dicho, intento de invasión ucraniana. Vladimir Putin lo advirtió y ahora su promesa se está cumpliendo. Lo llamativo de este hecho es que el golpe de los rusos ha sido nada menos que en el propio Kiev. Sí, en la capital ucraniana. Un mensaje de que Rusia tiene capacidad para golpear en cualquier lugar de la nación gobernada por Vladimir Zelensky. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Generales OTAN pagaron con sus vidas. Rusia no olvida lo de Kursh. En la madrugada de hoy, una oscura y silenciosa Kiev fue sacudida por el rugido de la venganza. Las calles, antes llenas de susurros de una paz frágil y artificial, se convirtieron en el escenario de un estruendoso mensaje. Rusia nunca olvida. Los misiles Iskander, portadores de un mensaje tan antiguo como la guerra misma, impactaron con precisión mortal hacia un búnker secreto que albergaba altos oficiales de la OTAN y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No hubo advertencia, ni tiempo para la reacción. El destino de aquellos del búnker estaba sellado desde el momento en que la decisión fue tomada en algún rincón del Kremlin. Así lo ha informado el medio MK, citando el canal Insider T de Telegram. Este ataque no fue un simple bombardeo. Los Iskander, misiles balísticos de corto alcance con capacidad de evadir los sistemas de defensa más sofisticados, cruzaron el espacio aéreo ucraniano con una eficiencia aterradora. Estos misiles, que son el orgullo del arsenal ruso, fueron desarrollados como una respuesta a las amenazas de la OTAN, una demostración que la madre Rusia aún posee la fuerza y la determinación para proteger su territorio y su honor. Con una velocidad que dejó a los sistemas de defensa aérea occidentales sin operantes, los Iskander cumplieron su misión, destruir el búnker subterráneo en las afueras del este de Kiev. Dentro de este búnker, donde la arrogancia de la Alianza Atlántica se sentía tan palpable como el aire viciado por la guerra, los oficiales de alto rango de la OTAN y sus contrapartes ucranianas se enfrentaron a su destino. La explosión fue devastadora, tan intensa que el esplandor pudo ser visto a kilómetros de distancia. Kiev, una ciudad que ha soportado tantas desgracias, presenció otra tragedia, pero esta vez el luto no era solo por los suyos. La OTAN, ese gigante que tantos consideran invulnerable, había recibido un golpe mortal en el corazón de su misión en Ucrania. Los rusos no lo han confirmado oficialmente, pero las fuentes en Moscú no tardaron en dejar entrever que este ataque no fue un simple acto de represalia. Fue una declaración de principios, un recordatorio para aquellos que piensan que pueden intervenir impunemente en lo que Rusia considera su esfera de influencia. Los generales en el Kremlin, expertos en la guerra y la diplomacia, comprenden mejor que nadie el poder de un mensaje bien enviado y el de esa noche fue claro. Los actos tienen consecuencias. El sistema de defensa aérea de Kiev, irónicamente, estaba bajo la supervisión de los mismos oficiales que murieron esa noche. Los sistemas Patriot, tan celebrados en Occidente como el pináculo de la tecnología defensiva, detectaron los misiles rusos apenas 30 segundos antes del impacto. En la guerra, medio minuto es una eternidad y al mismo tiempo, nada. Fue suficiente para que los oficiales comprendieran que sus vidas estaban por acabar, pero no lo suficiente para hacer algo al respecto. La explosión fue tan poderosa que los cimientos del búnker, construidos para resistir casi cualquier ataque, se dieron en cuestión de segundos. El horror de Kurs, que había permanecido latente en la memoria colectiva rusa durante más de dos décadas, resurgió aquella noche con una ferocidad renovada. En las oficinas de mando rusas, donde los mapas de Ucrania y las estrategias militares se revisan una y otra vez, la mención del Kurs nunca ha sido casual. Ha sido un recordatorio constante de la vulnerabilidad y de las lecciones aprendidas a un costo demasiado alto. El ataque a Kiev, con su precisión quirúrgica y su brutal eficacia, no solo fue una venganza, sino una afirmación de que Rusia no permitirá que se repitan los errores del pasado. Los detalles del ataque se filtraron rápidamente a través de canales no oficiales. En las calles de Moscú, la noticia se extendió como un reguero de pólvora, mezclando un sentido de justicia con la inevitable tristeza que acompaña a la guerra. En las horas posteriores al ataque, los medios estatales rusos mantuvieron un silencio deliberado, permitiendo que las especulaciones alimentaran el fuego del orgullo nacional. Sin embargo, las redes sociales y los canales de Telegram, que han demostrado ser herramientas de guerra tan poderosas como cualquier arma física, comenzaron a revelar la magnitud de lo ocurrido. Se dice que las bajas fueron significativas, aunque el número exacto sigue siendo objeto de debate. Lo que está claro es que la OTAN ha perdido a alguno de sus oficiales más valiosos, aquellos que estaban directamente involucrados en la gestión de defensa de Kiev. Estos oficiales, entrenados en las academias militares más prestigiosas de Occidente, fueron sorprendidos en el momento más vulnerable, lo que subraya la fragilidad de la situación en Ucrania. La defensa aérea de Kiev, que había sido reforzada con los sistemas más avanzados que Occidente podía ofrecer, quedó completamente expuesta, incapaz de proteger incluso a aquellos encargados de su operación. Los misiles Iskander, con su capacidad para burlar los sistemas de detección, son un testimonio del avance tecnológico militar de Rusia. Diseñados para ser impredecibles, estos misiles pueden cambiar de trayectoria en pleno vuelo, lo que los hace casi imposible de interceptar. En el contexto de la guerra en Ucrania, los Iskander han demostrado ser una herramienta invaluable. No solo por su poder destructivo, sino por el mensaje que llevan consigo. Cada lanzamiento es una declaración, una reafirmación de la posición de Rusia en el escenario mundial, una advertencia a quienes se atreven a desafiarla. El ataque al búnker en Kiev no es solo un golpe militar, es un golpe psicológico. Es una señal de que Rusia está dispuesta a ir más allá de lo convencional para proteger sus intereses y responder a lo que considera agresiones de Occidente. En las sombras de la geopolítica, donde las guerras no siempre se libran con balas y bombas, el simbolismo es tan importante como la acción misma. La destrucción del búnker con su carga de oficiales de la OTAN es una muestra brutal de que la guerra en Ucrania es mucho más que un conflicto regional. Es una confrontación entre dos visiones del mundo y Rusia ha dejado claro que no está dispuesta a retroceder. En las horas que siguieron al ataque, Kiev se sumió en el caos. Las fuerzas de seguridad ucranianas, conscientes de la magnitud de la pérdida, trabajaron frenéticamente para asegurar el área y evaluar el daño. Sin embargo, el daño más significativo no fue material. Fue un golpe directo a la moral, tanto de las fuerzas ucranianas como de sus aliados occidentales. El mensaje era claro. Si Rusia podía golpear en el corazón de la operación militar ucraniana en un búnker supuestamente impenetrable, entonces nadie estaba a salvo. La implicación de la OTAN en la guerra en Ucrania ha sido un tema de constante debate y controversia. Para Moscú, la presencia de oficiales de la OTAN en el búnker de Kiev es una prueba más de que la Alianza Atlántica ha cruzado una línea roja. La guerra que comenzó como un conflicto entre Rusia y Ucrania ha escalado a un enfrentamiento entre Rusia y Occidente, con Kiev como campo de batalla. En Occidente, el ataque ha sido recibido con una mezcla de sorpresa y consternación. Aunque los detalles completos aún no han sido revelados, la muerte de oficiales de la OTAN en un ataque ruso marca un punto de inflexión en la guerra. ¿Cómo responderá la OTAN a la pérdida de sus oficiales? ¿Habrá represalias o se optará por una desescalada para evitar una guerra total? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande